El punto de partida fue frente a la sede central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la Zona 1, lugar donde acudieron cientos de personas entre hombres y mujeres para participar de la marcha que conmemora la gesta revolucionaria del 44. Organizaciones sociales, sindicalistas y personas particulares se dieron cita desde primeras horas de este miércoles para recordar uno de los momentos históricos que marcó la vida del país. Durante el recorrido, el cual se realizó por el Paseo de la Sexta, no se reportaron incidentes que alteraran el orden público. La actividad finalizó al mediodía en la Plaza de la Constitución, donde se realizó un pequeño mitin. La gesta revolucionaria fue un movimiento cívico-militar ocurrido el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, los cuales derrocaron al gobierno de facto de Federico Ponce Baides. Dio lugar a las primeras elecciones libres en el país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la mayoría de clase trabajadora. Y bueno, este 20 de octubre se conmemoran 77 años desde la revolución. Precisamente vamos a marcar cuáles fueron los principales logros que se obtuvieron en la siguiente nota que le presentaremos con datos históricos. La revolución de 1944 fue un alzamiento cívico y militar con la que se derrocó al presidente Federico Ponce Baides y se constituyó una junta revolucionaria conformada por Francisco Javier Arana, Jorge Toría y Ogarido y Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Cuáles son los cambios o logros que se obtuvieron tras la revolución del 20 de octubre de 1944? Aquí terminamos con un régimen en el cual había privilegios de determinados grupos sociales producto del desarrollo colonial. No estaba clarificado cómo son los medios de pago, cómo son las relaciones de producción en realidad. Aquí se hace una nueva asamblea constituyente producto de esta revolución, se elige un gobierno democrático y se escribe una nueva constitución. Y en esa se pone la esencia de lo que es una revolución, que es toda fuerza de trabajo, todo servicio se va a pagar en el territorio de Guatemala por medio del dinero y se establece un salario mínimo para el campo y un salario mínimo para la ciudad. Y entonces ahí es donde comienza toda la organización económica como nosotros la conocemos actualmente, aspectos tan importantes de una sociedad como es el sistema educativo, prestar unos buenos servicios de salud a través de la organización del seguro social y iniciar este periodo que se le llama de la primavera democrática. Claudia Arbenz es nieta del revolucionario Jacobo Arbenz Guzmán y hace alusión a que cada año por estas fechas se reúnen en familia para recordar el legado de su abuelo. Jacobo Arbenz Guzmán fue conocido como el soldado del pueblo y su nieta señala que en familia recuerdan constantemente el compromiso que el coronel tenía con el pueblo guatemalteco. Siempre todos le preguntamos todos los detalles a mi papá de cómo empezó la revolución, que mi abuela también participó, siempre a la mano de él, cómo fue las manifestaciones cuando falleció la maestra María Chichilla. Ellos fueron de los 311 que firmaron para el periódico, mi abuela y él, para que votaran a Ponce Baides. Siempre comentamos todos los detalles de la revolución, las personas que participaron, lo alegre que fue saber que participó toda la población, todos los sectores, maestros, campesinos, civiles, al final se unieron varios militares. Es bonito recordar en familia que mi abuelo se comprometió con un país que de verdad necesitaba en ese momento una revolución para salir adelante. A 77 años de la revolución del 20 de octubre, la nieta de Arbenz refiere que su abuelo siempre buscó en Guatemala un país de primer mundo que es parte de su legado. El mayor legado es de esperanza, de fe, de que Guatemala puede salir adelante si todos se unen, con valores éticos y morales y cristianos, respetando la constitución y de que el mayor legado que él dejó es el de amor a su prójimo, de la igualdad ante la ley y de que él siempre luchó porque hubiera igualdad de oportunidades y que él siempre soñó con una Guatemala de primer mundo y quería para Guatemala un país desarrollado, diferente y capitalista. Tras la revolución del 20 de octubre del 44, se redactó en 1945 la nueva constitución política en la que se incluyó la separación de poderes dentro del Estado, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la finalización de trabajo forzoso y prisión por deudas, el reconocimiento de la mujer como ciudadana y que tuvieran derecho a votar, además del reconocimiento de las garantías constitucionales. ¡Gracias!